Te bailo por Sevillana Te bailo por Sevillana Y se me quitan los males Flamenco es tu nombre Mesías del arte Y el cielo te guarde Y a todos alumbraste Y es que no se puede cantar más flamenco Porque tú eres puro como el viento De rabia y miel Canotero De empezar Madrid, Sevilla Tempestad El tiempo separa tus pies Majestad Y el cielo vuela Tu mano alza En tu cintura Poesía Ya te remate la llamada Bailando tan muerta Pitao Juan Antonio Iberno Testigo de tu arte No se baila mejor que los tres Tu estrella de hace Pura sangre Tiene el tiempo De que no se puede cantar más flamenco De que no se puede cantar más flamenco De que no se puede cantar más flamenco Pero... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.